Empezamos calentando con cintura. Vamos a hacer tres series de cincuenta. ¿Listo? Adelante en su conciencia. Tres series de cincuenta. Vamos, yo lo perfecto. Regan, tres, otra vez. Rega, una y quedamos abierta. Tres, cuatro, tres, siete, nueve, diez, 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 seis, siga. ¿Listo? Vamos a una posición. Y vamos por encima de la cabeza. Una, dos. Series de treinta, ¿no? Vamos a alinear los dos con la cadera. Que la única cosa es este ejercicio. Seis veinte veces de seis. Así como se baila. Tien, 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 tien. Tien, 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 tien Que calentura, que calentura, que calentura, sabrosura, sabrosura Y como se baila el salsa choque, se baila, se baila sabroso Con un pisaje pegajoso, tírate un paso, tíratelo ya